Ay, esa experiencia fue un poco asquerosa, así que para la gente que esté comiendo simplemente le da asco las cosas, pues, quedan avisados. ¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal de YouTube Follow Me. Ya es un video tanto inusual como habrán visto en el título, y voy a comentar que fui al dentista. Sí, así quise grabar mi experiencia, pues, para subirla aquí, enseñárselas. Y, pues, acá les iré enseñando fotos y un video de mi dentista, mi experiencia un poco loca. Así que acá irá con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!